La intervención de las fuerzas de seguridad en San Marcos ha sido importante para retomar el control de una zona que por muchos años ha sido escenario de guerra. El estado de sitio en San Marcos permitió no solo recuperar más del 50% del control en la zona de conflicto, también dejó al descubierto la manera en que los pobladores de Ixchihuán y Tajumulco cubrían su territorio. Utilizaban armas de grueso calibre y hasta bombas pirotécnicas. Hubo artefactos que no explotaron y quedaron en alrededores de zonas pobladas. Los riesgos que supone estar en medio de morteros son altos, y hoy una persona fue víctima de este tipo de detonación. Se trata de Giovanni López, de 15 años, quien estaba limpiando la maleza en un terreno, ubicado a un costado de su vivienda en la aldea Vía Real Tajumulco, cuando sin darse cuenta golpeó con su machete una bomba pirotécnica y esta explotó. Sufrió varias heridas y fue trasladado a un centro asistencial donde quedó internado. Las acciones por el estado de sitio también abarcaron este lunes operativos de seguridad. La policía efectuó 10 allanamientos en inmuebles donde localizó trincheras, túneles subterráneos, uniformes similares al del Ejército de Guatemala, casquillos de bala tipo fusil y municiones de diferentes calibres. Desde el pasado viernes a la fecha, el Ministerio de Gobernación reporta la captura de 10 personas en ambos municipios, quedando por ejecutarse otras 20. Continuamos con este tema que definitivamente continúa acaparando la atención pública. Lamentablemente, la zona de conflicto había sido convertida ya en un jardín del narco. Las plantaciones de amapola han sido erradicadas en su mayoría y se busca borrar todo rastro de ellas. Se ha realizado la erradicación en los municipios de Ishiguan y de Tajumulco. Se lleva ya más de 5 millones de matas de amapola erradicadas que tienen un valor que supera los 60 millones de dólares. A esto se suma que 30 familias que permanecían en el exilio a consecuencia de los conflictos en ambos municipios, lograron regresar a sus hogares en compañía de las fuerzas de seguridad. Y se espera que en los próximos días se continúe con la erradicación millonaria de esta planta, utilizada por el narcotráfico en el departamento. Y luego de un mes de suspensión de clases, los niños de Ishiguan y Tajumulco volverán este martes a sus centros educativos. Derivado del conflicto territorial y para garantizar la seguridad de los estudiantes, las autoridades de educación tomaron la decisión de suspender el ciclo lectivo temporalmente. En esas comunidades hay 39 establecimientos con alrededor de 200 maestros que imparten clases a unos 3.000 estudiantes.